Eras una vez un príncipe malo. Vivía en un castillo que dominaba la capital de aquel antiguo reino. Su padre, el rey, y su madre, la reina, habían muerto poco después de que naciera el príncipe. Y como el niño no podía ser proclamado rey hasta que fuese mayor de edad, el país estaba gobernado y dirigido por tres siniestros personajes, el regente, el mago y el condestable. ¡Gracias!